Quería contarles un poco las últimas novedades respecto de la situación que estamos viviendo por la amenaza de desalojo planteada a raíz de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está impulsando un proyecto de rezonificación y venta de dos predios de 4.000 metros cuadrados linderos a la estación Villa Crespo y que en uno de esos predios tenemos nuestras locaciones. Se tiene como novedad que el día martes el AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado elevó un pedido de amparo con cautelar a la justicia para que interceda sobre esta situación. En el amparo se hace referencia a las numerosísimas irregularidades que tuvo este traspaso de nación a ciudad, entre ellas la que no se respetó el periodo de seis meses anterior al cambio de administración pública, el cual niega la posibilidad de cualquier donación de bien, venta o traspaso de bienes de una jurisdicción a otra. A esto se suman numerosas irregularidades de tipo administrativos, inclusive una fundamental que es que el ente no está jerarquizado para realizar este tipo de donación o traspaso de bienes. Así que bueno, en este momento esto está radicado en la justicia, en el fuero contencioso federal. Esperamos en los próximos días que haya un pronunciamiento judicial respecto a tres puntos fundamentales, que son la apertura de la feria judicial. En este momento, ustedes saben, estamos en feria judicial. Así que bueno, el juez debe convalidar la apertura de la feria judicial para este tratamiento y luego expedirse sobre la vialidad de la caución. Así que bueno, esto en los próximos días seguramente vamos a tener novedades. De todas formas, el Pleno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires proyecta reunirse el jueves 28, con lo cual cabría la posibilidad también de que estén tratando este proyecto ese día. Así que bueno, nosotros un poco a la espera de esto, continuamos recibiendo adiciones de solidaridad por parte de muchas organizaciones, compañeros de distintas vertientes, vecinos, personalidades que nos conocen desde hace muchísimo tiempo, 20 años acá, trabajando y construyendo. Lógicamente, esto ha repercutido muchísimo. Así que bueno, esperemos que esto se encarrile, que tenga una solución. Y bueno, hasta acá esta situación. Por otro lado, quería comentarles que nosotros también adherimos al pedido de emergencia, emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional acá en la Ciudad de Buenos Aires. Nos adherimos a lo que está pidiendo el Comité de Crisis de la Villa 31 y otros sectores, inclusive el grupo de comuneros acá también, en la Comuna 15 lo ha hecho. Es necesario y urgente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resuelva y dicte esta emergencia, porque bueno, nos encontramos con muchos, muchos ciudadanos nuestros, compañeros, que están viviendo realmente momentos angustiantes y acuciantes en los barrios más populares de la ciudad.